En otras noticias, en el sector de la minorista en Medellín se presentó un accidente de tránsito durante la madrugada con dos motocicletas. Una de ellas iba ocupada con dos policías, mientras que la otra iba con dos particulares. Las personas requirieron traslado con ambulancia y la Secretaría de Movilidad de Medellín también respaldó esta situación con el traslado de las motocicletas. Información desde Medellín, Carolina Zuluaga, Noticias Caracol.